Plana sesión en el IBEX y el resto de Europa y todo después de que la Unión Europea extendirá la prórroga del Brexit hasta el 31 de octubre. Dentro del selectivo español destaca la fuerte subida de IAG y las caídas de las energéticas. Especial atención también a Mediaset que sube con ganas gracias a que HSBC ahora sí le ve potencial al título. Finalmente en Wall Street los futuros vienen con subidas tras una sesión marcada por las actas de la FED. Pueden seguir informados en bolsamania.com